Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés Riesnik. Y hoy, junto con Carla, profesora de Historia, y Analia, profesora de Educación Sexual Integral, nos preguntamos, ¿qué participación tuvieron las mujeres en la Guerra de Malvinas? Yo sobre las Islas Malvinas, sé que es un archipiélago del Atlántico Sur, que está a 500 metros, más o menos, perdón, kilómetros de la costa argentina. Las Islas Malvinas son dos islas que quedan en el mar argentino. Y bueno, fueron un foco de conflicto entre varias potencias, entre ellas Francia, Inglaterra y España, y bueno, luego de la independencia argentina. Las Islas Malvinas son un archipiélago de América del Sur, citado en el mar argentino. La Guerra de las Malvinas fue en 1982. Fue una guerra entre Argentina e Inglaterra. Arrancó el 2 de abril de 1982 y finalizó el 14 de junio del mismo año. La Guerra de las Malvinas fue un conflicto armado y desarrollado por la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bueno, la Guerra de las Malvinas sucedió en 1982, que fue una estrategia de la dictadura para aumentar el contento social y simular lo que estaba pasando realmente en el país. Sobre la participación de mujeres en la guerra, sé que fueron mujeres que tenían entre 15 y 30 años más o menos. Mayormente fueron como enfermeras. Además, otro error fundamental de las mujeres fue la contención afectiva a los soldados. Y también, por lo que tengo entendido, incluso antes de la guerra habían ido varias profesoras de lo que vendría siendo español a las Islas para enseñarles a la sociedad de las Islas el español. La Guerra de Malvinas es uno de los acontecimientos más importantes y dolorosos de la historia reciente argentina. Es un punto bisagra para cada argentino y argentina. Se trata de un conflicto librado por una causa justa, pero en el contexto del terrorismo de Estado implementado por la última dictadura. La última dictadura comenzó el 24 de marzo de 1976 con el golpe cívico-militar que derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón. Con este hecho se clausuraron todas las instituciones fundamentales de la democracia y se dio inicio a un plan sistemático de violación de los derechos humanos. El terrorismo de Estado fue una metodología represiva que tuvo por finalidad desarticular las redes sociales construidas durante décadas, montando un aparato represivo clandestino e ilegal para el secuestro, asesinato, desaparición, exilio y silenciamiento de las personas consideradas enemigos del régimen. En realidad, la mayoría de las víctimas del terrorismo de Estado fueron trabajadores y jóvenes, militantes sindicales y sociales. Hubo más de 500 centros clandestinos de detención por donde pasaron las personas desaparecidas. Además, alrededor de 500 niños y niñas fueron secuestrados junto a sus padres o nacieron en cautiverio y fueron entregados a otras familias. La dictadura exterminó a quienes consideraba peligrosos e instaló un modelo económico neoliberal. Pero además modificó aspectos centrales de la vida cotidiana y desmanteló los lazos de solidaridad. A seis años de la toma del poder, la crisis social, económica y política era cada vez más profunda en Argentina. El 30 de marzo de 1982, los trabajadores organizados en la CGT salieron a marchar pidiendo paz, pan y trabajo, poniendo en evidencia la crisis de la dictadura. No lograron llegar a la Plaza de Mayo y fueron reprimidos. Apenas dos días después, el 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas desembarcaron en las cercanías de Puerto Argentino en un intento por darle legitimidad a una dictadura desgastada. Lejos de lograrlo, se embarcaron en una guerra que duró 74 días. De todos los aspectos de esa guerra, hay uno que fue poco estudiado y al que no se le dio la relevancia que merecía. Se trata de las mujeres de la Guerra de Malvinas. Mujeres que participaron del conflicto, pero cuyas historias fueron invisibilizadas. Hoy nos proponemos mirar la historia reciente de nuestro país con perspectiva de género, visibilizando a las mujeres que participaron como personal sanitario en la Guerra de Malvinas y que habitualmente no están incluidas en ningún relato sobre este hecho. Esas mujeres tienen una historia, una vida, un camino recorrido, un camino que llega hasta hoy, hasta el presente de estas mujeres que fueron parte de esta guerra, aunque no se las haya nombrado o recordado. Las Islas Malvinas constituyen un archipiélago ubicado en el Océano Atlántico Sur en la plataforma epicontinental llamada Mar Argentino. Se encuentran a unos 480 kilómetros de la Patagonia Argentina. Se trata de un archipiélago con más de 200 islas donde se destacan dos, la Isla Gran Malvina, al oeste, y la Isla Soledad, al este. Se cree que los primeros en llegar habrían sido marinos portugueses a las órdenes de Fernando de Magallanes hacia el año 1520. Desde 1698 fueron visitadas por pescadores franceses que provenían del puerto de Saint-Malo. Por eso fueron llamadas Malauinas, que posteriormente derivó en Malvinas. El nombre que le dieron los ingleses, Falklands, surgió en 1690 cuando el capitán John Strong denominó Falkland Sound a lo que hoy se conoce como Estrecho de San Carlos. Durante el siglo XVIII tanto ingleses como franceses hicieron viajes a la zona del archipiélago. Esto motivó la reacción de los españoles que desde 1774 buscaron afianzar la pertenencia de las Malvinas a sus territorios del Río de la Plata. Cuando se produjo la Revolución de Mayo de 1810, las islas pasaron a formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entre 1820 y 1833, la provincia de Buenos Aires mantuvo soberanía plena sobre las islas con tres comandantes militares sucesivos. Algunos presos porteños fueron enviados allí a cumplir sus penas. Durante ese periodo, ningún país reclamó la posesión de esos territorios. En 1829, Luis Bernet fue nombrado gobernador de Malvinas. En esos años hubo actos jurídicos, administrativos y comerciales ligados con el proyecto de Bernet. Cuatro años después, sin embargo, una corbeta británica entró en la bahía del puerto Soledad, redujo a los pocos habitantes y se apoderó de las islas. Así, de manera ilegal, las islas se usurparon y las autoridades argentinas resultaron expulsadas. Este hecho formó parte del proyecto imperialista que Inglaterra desplegó durante fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Desde hace 187 años, Argentina reclama por la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. ¿Cómo fue que se desarrolló la Guerra de Malvinas? El 2 de abril de 1982, solo dos días después de la represión contra los trabajadores en la Plaza de Mayo, las tropas argentinas desembarcaron en las islas y gran parte de la población apoyó la decisión, aunque esto no significaba un respaldo al gobierno militar al mando del dictador Leopoldo Galtieri. La dictadura necesitaba apoyo interno para mantenerse en el poder, pero analizó erróneamente la situación internacional. Después de mantener malas relaciones con Estados Unidos durante la presidencia de Jimmy Carter, el gobierno argentino se alineó incondicionalmente con ese país ante la llegada a la presidencia de Ronald Reagan, que planteaba la posibilidad de una nueva guerra a escala mundial, con un enemigo claro, el comunismo. Así se retomaban los principios de la doctrina de seguridad nacional. Estas buenas relaciones con la administración de Reagan hicieron creer a los militares argentinos que era un buen momento para hacer una demostración de fuerza y de compromiso hacia Estados Unidos. Además, la Junta Militar pensó que Inglaterra iba a aceptar una salida negociada después del desembarco argentino, según se supo muchos años después con la desclasificación del informe Rattenbach. En el plano interno, miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo para apoyar la operación. La censura fue absoluta y no fue permitida ninguna opinión contraria a la actuación del gobierno. Por su parte, los medios de comunicación que pertenecían en su mayoría al Estado hablaban de hecho consumado. Decían que el gobierno inglés no se molestaría en defender unas islas tan lejanas y sin importancia. Pero la reacción inglesa fue inmediata. El 3 de abril, la primera ministra Margaret Thatcher anunció el envío a Malvinas de una poderosa flota. Para la llamada Dama de Hierro fue la oportunidad para aumentar su popularidad en medio de medidas económicas antipopulares. Durante el mes de abril llegaron a las islas unos 10.000 soldados argentinos. Alrededor del 80% de las tropas del ejército y la marina y un 10% de los militares de la fuerza aérea eran jóvenes que se encontraban realizando el servicio militar obligatorio. La mayoría de los soldados pertenecía a la categoría 1962 que había sido reconvocada al servicio después de haber obtenido la baja semanas antes del inicio del conflicto. Y a la clase 1963 que fue a la guerra sin ninguna preparación militar porque recién empezaba la instrucción. En las islas los soldados se encontraron con una serie de obstáculos difíciles de superar. La adaptación al clima frío, la escasez de alimentos y en algunos casos los maltratos por parte de los superiores. Durante el mes de abril la Argentina tuvo muchas adhesiones diplomáticas entre países latinoamericanos pero Estados Unidos que se esperaba que se mantuviera prescindente declaró su apoyo a Gran Bretaña. Hacia fines de mes los británicos habían expulsado a los argentinos de las islas Georgias y el ataque sobre el archipiélago de Malvinas fue inminente. El primero de mayo de 1982 aviones británicos bombardearon el aeropuerto de Puerto Argentino. Un día después el submarino Conqueror torpedió y hundió al crucero argentino Ara General Elgrano. El saldo fue de 323 muertos. Después de intensos combates el 14 de junio la Argentina firmó la rendición. La noticia fue recibida con enorme frustración por una sociedad que ahora se sentía engañada por una campaña siniestra triunfalista del gobierno de facto. En la guerra murieron 649 soldados argentinos y 250 ingleses. La proporción de caídos argentinos en batalla es una de las más altas en las guerras del siglo XX. Cuando la guerra terminó Galtieri debió renunciar a la presidencia y asumió el general Reinaldo Vignone quien de inmediato convoquó a elecciones para octubre de 1983. Lo que pasa es que nos tocó ser la generación que tuvo primero que sobrevivió a toda la persecución del proceso militar y a una etapa de las más oscuras que hemos vivido en la Argentina y de pronto nos abrieron la canilla. Le abrieron la canilla a un grupo de jóvenes que tenían mucho para decir que tenían una gran necesidad de expresar porque también vivimos como jóvenes los toques de queda los miedos los desaparecidos los amigos desaparecidos los parientes y nosotros como trabajadores de la noche a veces por tocar vivíamos esa persecución constante y de pronto se nos abrió una canilla con un montón de cosas para decir y también para divertirnos una gran necesidad de empezar a joder y a sentir la libertad que nos daba la edad que teníamos y yo no hice más que documentar mi percepción volcada a lo que yo hago que es escribir nosotros en esa época que eso que marcó un poquito el fin del proceso militar uno de los eventos más claros es la locura de la guerra de las Malvinas y ese sentimiento de traición que también sentimos los jóvenes cuando se pidió toda una ayuda solidaria a los soldados y apoyo y manden esto y manden chocolate y qué sé yo y después los chocolates se vendían en un kiosco y los mismos soldados después confesaron que a ellos nunca les llegó nada eso me llevó a mí a escribir una canción que llamaba La isla de la buena memoria que es una carta que le escribe un soldado a su madre el soldado está peleando por las Malvinas una canción que era más o menos así madre me voy a la isla no sé contra quién pelear tal vez lucho me resista o tal vez me muera acá creo que hace mucho frío en la ciudad hay más miedos como el mío por acá qué haré con el uniforme cuando empiecen a pelear con el casco y con las botas ni siquiera sé marchar creo que hace mucho frío por acá hay más miedos como el mío en la ciudad desde seguimos educando venimos proponiéndote mirar la realidad con los lentes de la ESI la educación sexual integral esto tiene que ver con seguir las consideraciones de la ley 26.150 que en el año 2006 creó el programa nacional de educación sexual integral en nuestro país esto implica básicamente tomar una postura crítica y atenta a las maneras en que nos relacionamos con las personas y el lugar que le damos a las manifestaciones de nuestros cuerpos la ESI además nos da herramientas para pensar los vínculos que construimos con las otras y los otros de manera que estos vínculos sean saludables y respetuosos de nuestros derechos observar la historia y la realidad desde la ESI también significa prestar atención a las desigualdades que existieron por ejemplo en ocasiones en las que se invisibilizó la participación de mujeres en distintos escenarios este es el caso de las mujeres de la guerra de Malvinas en otro de los programas de seguimos educando vimos como en las guerras de la independencia tuvieron un rol fundamental mujeres como Juana Zurduy o María Remedios del Valle y sin embargo el relato de la historia no las reconoció de la manera correcta en el caso de la guerra de Malvinas también hubo mujeres estaban en los barcos hospitales o en el continente cumpliendo trabajos sanitarios eran trabajadoras de la salud enfermeras instrumentadoras quirúrgicas o especialistas en terapia intensiva también hicieron trabajos de espionaje desde esos lugares estas mujeres vivieron de cerca el horror de las bombas explotando y vieron el sufrimiento de los soldados heridos cuando eran trasladados a los lugares donde ellas los recibieron curaron y contuvieron el buque hospital más grande que tuvo Argentina el Ara Almirante Irizar contó con enfermeras civiles voluntarias que se embarcaron el 4 de junio al igual que las mujeres ubicadas en el hospital reubicable de Comodoro Rivadavia tenían entre 21 y 24 años estas últimas pertenecían a la fuerza aérea y recibían a alrededor de 30 soldados por día otras mujeres al momento de empezar la guerra se encontraban en las enfermerías de los buques o en Puerto Belgrano la mayoría de ellas eran muy jóvenes aspirantes a enfermería participaban de un curso que había abierto la armada para que las mujeres ingresaran a la carrera durante los últimos años de la escuela secundaria además de la atención sanitaria fue muy importante el apoyo y el vínculo emocional que las mujeres construyeron con los soldados ellas eran el primer contacto que recibían esos jóvenes después de haber estado en la zona de conflicto la invisibilización del rol de las mujeres en la guerra de Malvinas fue inmediata apenas terminó el conflicto armado no se les proporcionó atención médica o psicológica ni se les permitió comunicarse con sus familiares durante unos días pero además durante mucho tiempo se les prohibió que hablaran sobre el tema ellas habían visto las condiciones en las que volvían los soldados y esa situación era distorsionada por los medios de comunicación así estas mujeres fueron omitidas en la reconstrucción colectiva sobre uno de los episodios más tristes de nuestra historia reciente muchas empezaron a hablar del tema más de dos décadas después para recuperar esa parte olvidada de la historia fue muy importante el papel que jugó el trabajo de la escritora y periodista Alicia Panero su libro Mujeres Invisibles publicado en 2014 y de difusión gratuita reúne testimonios de aquellas trabajadoras de la salud y muestra también el maltrato y el acoso que sufrieron por parte de los hombres en los puestos de trabajo buenos días a todos y todas mi nombre es Alicia Panero soy profesora de historia escritora y autora del libro Mujeres Invisibles el libro lo escribí porque noté que había un vacío respecto de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas como el título del libro lo dice Mujeres Invisibles porque no estaba en ningún lado ninguna crónica en ningún libro y trabajando en una institución militar de formación de militares teníamos que investigar con los alumnos el tema de las mujeres y Malvinas y encontré a unas chicas vestidas de militares en una foto del año 82 y bueno las empecé a buscar y al principio pensábamos que era una producción fotográfica de la época pero no las enfermeras y las mujeres que participaron de la guerra eran reales existían habían estado en los barcos como enfermeras como radioperadoras habían estado en el continente atendiendo heridos que eran evacuados directamente de las islas a esos buques hospitales primero y después del continente y la verdad es que mi pregunta y lo que me movilizó fundamentalmente a la respuesta que fue el libro es que no había nada sobre ellas y me pareció importante reunir en un libro todo el testimonio de ellas para que no se pierdan porque es lo que nos va a ayudar a reconstruir la historia siempre las mujeres en los conflictos armados en general universalmente son los seres más vulnerables junto con los niños de los desplazamientos de los ejércitos son víctimas de abuso muchas veces se usan como intercambio como moneda de cambio en situaciones de rehenes o de prisioneros sobre todo en el tema de cuando se cometen abusos y creo que tiene que ver un poco con eso a nivel internacional que sean invisibilizadas como partícipes de las guerras y cuando forman parte de una fuerza armada hasta el año 82 en que ocurrió la guerra de Malvinas y muchos años después tiene que ver con el machismo de la formación militar con que la guerra es una cuestión de hombres en el mundo y Argentina no está exenta de eso particularmente en esta guerra creo que lo que pasó fue que ellas fueron las enfermeras sobre todo las que vieron cómo volvían esos heridos al continente o a los barcos muchos de ellos con problemas de desnutrición en otros con heridas provocadas por el frío por el abrigo que no era el conveniente para estar en una trinchera 74 días en el frío y en la humedad entonces la orden que ellas recibieron explícitamente fue no hablar de lo que habían visto tanto en los buques como en los hospitales del continente entonces se fueron silenciando primero a sí mismas y después ya la historia no las incorporó porque los que hablaron siempre de la guerra fueron hombres hubo un grupo en el hospital naval de puerto belgrano donde se recibieron todos los heridos del hundimiento del crucero belgrano que ustedes saben el crucero belgrano fue hundido el 2 de mayo de 1982 con una tripulación de 1023 marinos de los cuales murieron 323 y el resto que pudo abordar las balsas salvavidas llegó al continente con heridas tremendas muchos quemados muchos amputados y muchos con el trauma de haber sobrevivido a la explosión donde murieron tantos compañeros esos heridos fueron trasladados al hospital de puerto belgrano donde había un grupo de chicas que colaboraba con las enfermeras que eran estudiantes de enfermería porque la armada tenía un programa que entrabas a los 14 años a terminar a la escuela secundaria y te preparabas para ser enfermera militar en ese grupo de chicas había jóvenes de 15 16 años que fueron en vez de tutelarlas como sus padres las habían dejado para que el estado las cuidara el estado de la dictadura lo que hizo fue ponerlas a colaborar en el estado de esos heridos de guerra y a mí me impactó mucho porque yo tenía esa edad cuando fue la guerra y yo estaba preparando mi egreso mi viaje a Bariloche y la guerra para el resto del país sobre todo en el norte terminó cuando terminó en los diarios y ellas estuvieron trabajando hasta el 20 de diciembre del 82 el día en el que se fue de alta el último herido y son chicas que están muy atravesadas porque imagínense chicos como pueden tener los que me están escuchando ahora 13, 14, 15 años que están estudiando para un oficio y a la vez haciendo su escuela secundaria y que los pongan en contacto con heridos de guerra que no es un herido común no es el herido de un accidente es un herido que tiene el cuerpo y el alma rota es tan grande el universo de mujeres que estuvieron involucradas en la guerra la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es que ¿qué estaba haciendo yo en ese momento que no me di cuenta que las mujeres están cumpliendo un rol y para las generaciones futuras para los chicos que escuchan esta charla ver y estar atentos a que no haya hoy grupos de mujeres invisibilizadas en otros ámbitos para que no nos vuelva a pasar esto de que nos dejen fuera de la historia porque nadie repara en lo que por ejemplo en el caso de Córdoba nosotros con los incendios a ver si hay mujeres bomberos que están participando en la lucha contra el fuego cuáles son cómo son sus vidas cómo se las arreglan entre ese trabajo y sus hijos o sus familias o sus otras actividades está bueno que esto nos sirva para que podamos poner el ojo en grupos de mujeres que estén hoy invisibilizadas bueno todos los chicos y chicas que me están escuchando les dejo un saludo enorme para mí siempre es una satisfacción hablarle a los adolescentes como dijimos las historias de las mujeres de la guerra de Malvinas tardaron muchos años en hacerse visibles en ser narradas en 2013 en un hecho de reparación histórica el ministerio de defensa entregó medallas al valor en calidad de veteranas femeninas de guerra a un grupo de mujeres ellas fueron las únicas en recibirlo en el último siglo y las primeras después de juana zurduy esto hizo que distintos medios periodísticos empezaron a difundir la noticia de que no sólo había veteranos de guerra varones durante los dos años siguientes se multiplicaron las historias de estas mujeres además una parte del grupo de veteranas aquellas que habían sido instrumentadoras quirúrgicas del hospital militar central formaron un grupo que se propuso contar su experiencia y difundirla por distintas escuelas e instituciones del país esto aportó a que su tarea fuera reconocida pero en qué consistía ese trabajo que realizaron en la guerra el personal de cirugía del hospital militar central había sido convocado para instalarse en el hospital de puerto argentino debían presentarse el 9 de junio de 1982 estas mujeres viajaron en avión luego en ship y más tarde en helicóptero hasta el irisar el recibimiento el recibimiento en la cubierta no fue para nada amable los marinos decían que las mujeres traían mala suerte si bien el objetivo era que las instrumentadoras se sumaran a los equipos quirúrgicos en puerto argentino nunca desembarcaron por no tener grado militar debieron quedarse en el buque colaborando en la evacuación de heridos una vez terminada la guerra las mujeres volvieron a Comodoro Rivadavia allí les hicieron firmar un papel donde se comprometían a no contar lo que había pasado ¿qué era lo que no podían contar? ¿que no llegaba la comida? ¿que los soldados se morían de frío? ¿que había maltrato de los superiores hasta los soldados? para mantenerlos aisladas las trasladaron a un hotel donde un empleado y dos oficiales de inteligencia las vigilaban después las trasladaron al Palomar luego de eso las obligaron a tomarse un mes de vacaciones tenían prohibido pisar el hospital militar central como ya mencionamos a lo largo de los años ninguna de ellas contó nada sobre lo sucedido mi nombre es Norma Navarro soy veterana de guerra instrumentadora quirúrgica y fui como voluntaria en el conflicto de 1982 en Malvinas en esa época yo estaba trabajando en el hospital militar central el jefe de quirófano vino a hablar a centro quirúrgico con las instrumentadoras y bueno a solicitar instrumentadoras para el hospital militar de Malvinas en total nos ofrecimos cinco una vez desde allí tomamos un Siquín que es un helicóptero de combate y este que nos dejó en el helipuerto del buque de Rompelielos Almirante Iriza era un buque hospital estábamos a metros de Puerto Argentino en Bahía Grusac porque era de gran calado o sea que no podía arrimarse bien a la costa y bueno después de un día el capitán de fragata Luis Prado realmente le parecía que no teníamos que bajar a las islas porque cada vez los británicos se iban acercando más hacia las posiciones de donde estaba el hospital decidieron que nos quedásemos en el buque a trabajar con los médicos navales que allí estaban ¿no? Las noticias que teníamos era como que se iba ganando ¿no? Fue medio conmocionante ¿no? enterarnos de la realidad de lo que estaba pasando la noche del 13 de junio realmente es inolvidable para en un momento dado salí a cubierta se veían las islas iluminadas por las explosiones de las bombas se veía el bombardeo el fuego cruzado de la artillería tanto británica como argentina al mismo tiempo bengalas que iluminaban las municiones trazantes o sea eso iba iluminado de un lado de otro este y fundamentalmente la explosión de las bombas ¿no? era como de día esa es una imagen que bueno que me quedó grabada no sé no sé cómo explicarlo era algo real yo estaba en la sala de recepción junto con una compañera justo me tocó estar ahí cuando subieron los heridos ¿no? subían muchos con esquirlas de bomba con pie de trinchera manos congeladas lo que más me impactó lo que más me impactó fue el tema de ver los tan delgados todos sucios o de la turba tuvimos que lavarlos con cepillos nunca imaginé que lo que más me iba a impactar era ver esos chicos en las condiciones que estaban y los ojos que tenían era como verles el alma las malvinas son argentinas porque se encuentran en nuestro territorio el mar que las rodea es el mar argentino y por otro lado porque cuando llegaron los ingleses a las islas ahí habitaban gente de Argentina como aparte lo vendría haciendo el virreinato español la reina español y Argentina heredó ese territorio incluso le había puesto gobierno al momento de que Inaltarra los invadió las malvinas son argentinas porque anteriormente pertenecieron a España y cuando Argentina se independizó le otorgaron el derecho de posesión por lo que las provincias unidas heredaron el territorio algo que no sé de la guerra de las malvinas que me gustaría saber es la participación de las mujeres bueno hace poco se dio a conocer que fueron mujeres entonces yo creo que como se escondió eso creo que puede haber muchas cosas más respondidas que no salieron a la luz lo que me gustaría saber sobre las malvinas son sus costumbres y forma de vida que tenían en el pasado me ha gustado más saber todo el fondo económico del asunto todo lo vendría haciendo la estrategia porque es tan importante ese lugar yo diría que bueno fue algo una guerra bastante injusta porque bueno primero por el tema también de la preparación de los soldados y de las mujeres no se les dio ningún tipo de educación por decirlo de alguna manera ni tampoco de preparación mental si tuviera que contar todo lo que yo ya sé sobre la guerra de malvinas lo haría con el mismo entusiasmo que nos transmiten nuestros profesores como que fue una guerra más política que una guerra de verdad digamos por intereses justos hasta el momento hicimos un recorrido enfocado en las islas malvinas y en la guerra que se desarrolló en 1982 en ese contexto conocimos la historia de las mujeres que participaron del conflicto y contamos cómo su participación fue invisibilizada durante décadas pero la historia de las mujeres y las islas malvinas tiene un antecedente muy anterior de hecho la primera persona que escribió una crónica acerca de las islas no fue ni un historiador ni un cronista ni el propio gobernador de las islas fue una mujer su nombre era María Saez y como mujer jugó un rol clave en el cuidado de la soberanía sobre las islas años después de la declaración de la independencia en 1816 y cuando el país estaba en proceso de constitución el comerciante Luis María Bernet fue enviado a las Malvinas lo acompañó su esposa María mientras estuvo en el archipiélago ella escribía sus diversas impresiones sobre el lugar y a esto le sumaba episodios familiares su visión del lugar y su experiencia quedaron plasmados en diario de 1829 en Malvinas que aún se conserva en el archivo general de la nación este texto permite conocer de cerca cómo era la vida en las islas durante esos años en sus primeras páginas asistimos a la sorpresa que invadía a María Saez todo era asombro para ella sus paseos por el lugar la llevaron a descubrir un manantial de agua que la encantó con su frescura María tenía la indicación de quedarse quieta de esperar siempre a su marido al regreso de sus actividades pero de todos modos se lanzó a reconocer ese territorio inexplorado escribe María Saez buen tiempo impaciente por aprovechar tan hermoso día salí sin esperar a Vernet me encaminé hacia el arroyo del puente y queriendo beber del agua tan cristalina que veía correr pedí un vaso en la casa más próxima y con ese motivo vi lo bien que se habían acomodado algunos de los nuevos colonos no sentía frío alguno sin embargo de llevar la cabeza descubierta y hablando sobre la hermosura del pasto siendo tan verde y tupido que parecía se pisa sobre una alfombra encontramos un pequeñito manantial que sale de un costado de una loma como de una cuenca circundando de una infinidad de plantas de varias clases probé esta agua y me ha parecido la mejor que he tomado en mi vida me resolví no tomar otra mientras estuviese en la isla nueve meses después de la llegada del matrimonio a las islas María dio a luz a una nena la primera malvinense que conocemos aunque la pareja la llamó Matilde siempre se la podó Malvina e inició una tradición de nombres que seguirían sus hijas y las hijas de sus hijas el vínculo entre la argentina las malvinas y las mujeres recién empezaba y la historia iba a ser mucho más prolífica en ese sentido inclusive en años anteriores a la guerra de 1982 yo me llamo Dorcas McLeod si bien nací en Uruguay mi mamá al ser malvinense al poquito tiempo de nacer algunos meses tenía me llevó de vuelta a Malvinas bueno y ahí viví toda mi niñez prácticamente en el año 71 en diciembre del 71 se trazó un acuerdo bilateral entre Argentina y Gran Bretaña y parte del acuerdo del intercambio educativo era que alumnos malvinenses pudieran venir a escuelas bilingües y a la vez que dos maestras argentinas puedan ir estar dos años en las islas cada dos años se cambiaban una para enseñar castellano o español en la secundaria y una en la primaria bueno yo viajé a las islas en el año 1974 tomamos conocimiento de esta convocatoria que hacía el Ministerio de Educación cabe señalar que ese acuerdo que se establece entre los dos países se hace bajo una salvaguardia de soberanía en donde ambos países preservan sus derechos así que mi papá me trajo hasta Buenos Aires y era todo bueno absolutamente novedoso el idioma por supuesto y ver taxis y colectivos fueron los que más me llamaron la atención bueno ni hablemos de la cantidad de personas y el movimiento y el ruido la impresión primera bueno el viento digamos que fue el gran impacto y que durante un mes hasta nos producía dolor de cabeza hasta que nos acostumbramos nos gustó era un pueblo muy lindo muy pintoresco y bueno tratando de descubrir algo nuevo fui la primera en venir como alumna me trajo mi papá me llevó hasta Lomas al colegio Barker ese día fue emocionante y a la vez raro y me acuerdo de entrar y ver una cantidad de caras todas vestidas de marrón porque era el uniforme del colegio todos me miraban y hablaban y hablaban no entendía nada y hablaban fuerte tampoco estaba acostumbrada a eso bueno la relación con los isleños en términos generales podía decir que era correcta estaban los que eran simpáticos estaban los que les caíamos muy antipáticos y este por ejemplo ir caminando por la calle y cruzaban a la vereda enfrente para no cruzarse era una manera de pero nunca fueron agresivos abiertamente es decir o insultantes o no la manera de demostrar cierta poca simpatía era con indiferencia es decir no cruzarse distancia silencio pero con los chicos los comentarios de los chicos en el aula ahí salía lo que verdaderamente venía de la familia los chicos ahí no tenían ningún código para tapar ciertos comentarios o no entonces nosotros perfectamente podíamos ver qué era lo que pasaba y cómo pensaban cada uno de ellos y el año que terminé quinto año acá cuando volví en las vacaciones fui a hablar con el director de la escuela de las islas y dije bueno yo quiero ser maestra acá entonces me propusieron hacer un magisterio acá en Buenos Aires para tener las materias pedagógicas y demás y volver a enseñar castellano en la escuela de allá y el tema de soberanía existía sobre todo dos veces al año que era cuando se hacían los simulacros de invasión entonces se avisaba el día anterior de que el día siguiente iba a haber estos ejercicios donde se desplazaba la defensa civil los 40 marines que había apostados y los bomberos y entonces aparecían las sirenas y los chicos se exaltaban y gritaban ahí llegan ahí llegan y toda una cuestión ese era el momento más donde se ponía en evidencia de que existía algo que para ellos les resultaba en ese momento amenazante en este punto sobre nuestro relato sobre las islas Malvinas surge una pregunta muy importante ¿por qué las Malvinas son argentinas? el reclamo del ejercicio de soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas y del archipiélago y de los espacios circundantes se basa en tres aspectos geográficos históricos y diplomáticos jurídicos por eso es que la nación argentina ratifica en la disposición transitoria de la constitución nacional su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino bueno ¿qué tal? buenos días a todos y a todas me presento mi nombre es Juan Augusto Rattenbach tengo 31 años vivo en Capital Federal y me desempeño como secretario ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur por empezar las Malvinas siempre fueron son y serán argentinas para empezar para entender nuestros argumentos jurídicos tenemos que entender que Malvinas era un territorio que formaba parte del antiguo virreinato del río de la plata ¿sí? como Buenos Aires Córdoba Salta y cualquier provincia que conocemos hoy en día una vez declarada el acta de independencia el 9 de julio de 1816 ese antiguo virreinato colonia española pasa a ser un estado independiente del virreinato del río de la plata a las provincias unidas del río de la plata y eso comprendía por supuesto también nuestras Islas Malvinas ¿cuáles son además los motivos o nuestros argumentos geográficos? es decir además de tener los argumentos históricos jurídicos también tenemos argumentos geográficos que es que por lo general creemos que Malvinas son dos pedazos de piedra que flotan en el mar sin embargo nuestras Islas Malvinas están conectadas con el continente a través de la plataforma continental argentina y esto lo podemos comprobar entre otras cosas viendo imágenes de Malvinas porque los paisajes de nuestras Islas son idénticas a cualquier paisaje de nuestra Patagonia austral por eso desde el Museo Malvinas decimos que Malvinas es Patagonia y Patagonia es Malvinas terminada la segunda guerra mundial se creó la organización de Naciones Unidas para tratar de evitar una nueva guerra y que los países puedan resolver sus diferencias de forma diplomática y pacífica uno de los principios rectores de las Naciones Unidas es entre otras cosas la integridad territorial de los estados que es lo que se rige como argumento de soberanía de nuestro país pero también terminar con el colonialismo en el mundo tal es así que a lo largo del siglo XX y también el siglo XXI cada vez son más los países que apoyan nuestro reclamo de soberanía empezando por toda América Latina de forma unánime a partir del año 2012 se sumó también la Unión Africana en 2013 Rusia en 2014 y China en 2015 en conclusión casi tres cuartas partes del mundo la gran mayoría dicen que las Malvinas son argentinas desde ya de mi parte les mando un saludo a todos y a todas actualmente el Museo Malvinas se encuentra cerrado por esta situación de pandemia global que estamos viviendo sin embargo aprovechamos este año para poder avanzar con la digitalización de todos los contenidos referidos a Malvinas así que los invitamos a todos y a todas a seguirnos en nuestras redes en nuestro canal de YouTube en nuestro perfil de Instagram en nuestra página de Facebook que van a encontrar un montón de contenidos tanto de imágenes textos y audiovisuales muy interesantes para profundizar en este camino de recuperar nuestra soberanía en Malvinas y en el Atlántico Sur La memoria de la guerra de Malvinas sigue viva la atraviesan silencios dolores vivencias siempre la construcción de la memoria está marcada por las transformaciones políticas y sociales y también por las realidades puntuales de cada momento histórico el silenciamiento al que fueron sometidas las mujeres de la guerra se manifestó también en el que sufrieron los combatientes la mayor parte de los soldados sobrevivientes retornaron al país en condiciones de semiclandestinidad con la orden expresa de no hacer declaraciones a la prensa ni contar a sus familiares lo que habían vivido este silencio impuesto generó uno de los mayores traumas de la posguerra el estado argentino que los había convocado para ir a la guerra les dio la espalda este ocultamiento tuvo consecuencias en el modo de pensar Malvinas en los primeros años de la democracia Malvinas dejó de asociarse al justo reclamo de soberanía y comenzó a estar estrechamente ligada con la dictadura que había implementado el terrorismo de estado por eso durante muchos años los soldados debieron ocuparse ellos mismos de llevar adelante una lucha por el reconocimiento social el objetivo era asociar la figura del combatiente de la figura de la víctima cuestionar la identificación entre Malvinas y dictadura y retomar las banderas del antiimperialismo con que históricamente había sido asociada en nuestro país la causa Malvinas además desde el año 2003 se vienen desarrollando políticas educativas de memoria sobre Malvinas en la mayor parte de los últimos 15 años se profundizaron medidas de reconocimiento a quienes fueron parte de la guerra tal como mencionamos acerca de la resolución del ministerio de defensa para reconocer a las mujeres de Malvinas como hecho muy importante este mismo año en agosto se promulgaron las leyes de espacios marítimos e insulares correspondientes y de creación del consejo nacional de asuntos relativos a las islas Malvinas georgias del sur sandwich del sur estas leyes buscan que la demarcación del límite exterior de la plataforma continental pueda fortalecer el reclamo argentino de soberanía y que permita diseñar e implementar políticas de estado para efectivizar el ejercicio pleno de esa soberanía además se dan gran relevancia al tema de Malvinas en la educación con el desarrollo de actividades de docencia e investigación que aporten conocimiento al pueblo argentino sobre la justicia del reclamo del ejercicio pleno de soberanía no hubo mujeres en la guerra de Malvinas falso 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 aunque fueron invisibilizadas durante muchos años muchas mujeres participaron de la guerra como enfermeras intromestistas quirúrgicas y otras tareas relacionadas con la salud actualmente son reconocidas como veteranas de guerra la primera crónica sobre las islas Malvinas fue escrita por una mujer verdadero falso verdadero falso verdadero su nombre era María Sáez y viajó a las islas para acompañar a su marido escribió un diario que se convirtió en el primer registro histórico producido por Argentina sobre el lugar además en Malvinas fue madre de la primera malvinense de origen argentino el reclamo de soberanía argentina sobre las islas empezó después de la guerra de 1982 verdadero 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 falso se trata de un reclamo histórico que tuvo muchos episodios a lo largo de los últimos dos siglos es una de las políticas de estado que se mantuvo constante desde 1833 año de la usurpación hasta el presente un motivo geográfico para afirmar que las Malvinas son argentinas es que están dentro de la plataforma submarina del Atlántico Sur en el mar continental argentino y son una prolongación natural de la Patagonia verdadero 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 las islas Malvinas forman parte de nuestro territorio y son un fragmento de la provincia de Tierra del Fuego la memoria histórica debe construirse sobre valores de igualdad de verdad y de justicia con una mirada que no deje de lado la participación de las mujeres falso 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 verdadero pensar nuestra historia repensarla y reconstruirla implica visibilizar a todas y todos los actores de cada hecho social tras su manto de neblinas no la hacemos de olvidar las Malvinas argentinas clama el viento y ruge y ruge el mar ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar pues su blanco está en los montes y en su azul es de ti y el mar por ausente y por vencido bajo extraño pabellón ningún suelo más querido de la patria en la extensión rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal para el honor de nuestro emblema para el orgullo nacional brilleopatria en tu diadema de argentina per l'austral brilleopatria en tu diadema de argentina per l'austral de neblinas Hoy hicimos un recorrido histórico por las Islas Malvinas con especial énfasis en la visibilización de las mujeres Hicimos hincapié en una mirada desde la ESI que nos permite observar estos hechos con perspectiva de género es decir visibilizando a aquellas mujeres que habiendo sido partícipes de la guerra luego fueron olvidadas o no reconocidas La invisibilización del rol de las mujeres en numerosos episodios de la historia mundial y argentina es una constante Hasta hace no mucho tiempo esto parecía imposible de revertir Pero esa situación está cambiando gracias a las luchas de los movimientos feministas en la sociedad y a la necesidad de desarmar los papeles tradicionalmente asignados por la cultura patriarcal La guerra de Malvinas no fue la excepción Tuvieron que pasar muchos años para que finalmente se reconociera la presencia de veteranas que habían sido excluidas de la memoria colectiva El trabajo de construcción de memoria es de todas y todos Las mujeres de Malvinas como todas las mujeres de la historia tienen que tener su lugar de reconocimiento Del mismo modo que es irrenunciable el postulado de que las islas Malvinas deben ser y son argentinas de la historia de la historia Gracias por ver el video.